¡Fshhh! 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 ¡Hola, pequeños Spades! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino El Spaércule, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada Bueno, vamos a estar hablando de un comunicado de prensa del FC Barcelona que anuncia la desvinculación oficial de Xavi Hernández como entrenador del FC Barcelona Un comunicado de prensa nuevamente raquítico, anoréxico, paupérrimo vomitivo, de estos que es un poco urticárico, que lo lees y dices, pero esta gente, tío, esta gente Vale, hay que anunciarlo, evidentemente hay que anunciarlo, la comunicación oficial hay que hacerla Pero digo, ¿dónde está aquel presidente que le dijo a Xavi o que dijo después de aceptar a un Xavi derrumbado, como él mismo lo calificó? Te acepto la renuncia en diferido porque eres tú. ¿Qué significaba eso? ¿Tenía algún significado eso? Sí, tenía un significado. Que Xavi es, futbolísticamente, como jugador, una auténtica leyenda del club. Una auténtica leyenda del club. Como futbolista, como entrenador, bueno, será un entrenador más que no habrá pasado con mucha gracia por el Barça. Bueno, habrá hecho sus cositas, pero tampoco como Valverde. O sea, para mí, bueno, de hecho peor que Valverde, pero bueno, habrá hecho sus cositas. Bueno, ha hecho ganar su liguita, su supercopa, él ya está contento con eso. Pues nada, pues aquí no hay paz y mañana gloria. Pero no deja de ser una leyenda que el propio Laporta reconoció como tal cuando le dejo hacer algo que no le dejo hacer a los demás. Después de eso, tuvimos esa rueda de prensa infame que realmente he visto que ya me pareció una puta vergüenza. Muchos me criticaron por criticar esa rueda de prensa. Se ha demostrado que esa rueda de prensa no solo era infame, sino que con lo que ha pasado después es un puto bochorno y una vergüenza, por más que muchos quieran camuflarlo de no se sabe qué o no se atrevan a dar su opinión sobre esta rueda de prensa de hace un mes que os digo yo que cuando la comenté me descojoné de la risa y la critiqué a saco. Hay gente que dice, ay, que te pasas un huevo. No, yo no me paso un huevo. Los que se pasan un huevo son los que montan un paripé de ese calibre para tomarnos el pelo a los aficionados. Esos son los que se pasan un huevo. ¿Yo? No, yo no me paso un huevo. Yo simplemente tengo el derecho como ser humano a que cuando veo una estafa, cuando veo una tomada de pelo, cabrearme. Dime una cosa, dime una cosa. ¿Tú cuando te toman el pelo o cuando alguien te hace cabrear, tú te enfadas? ¿Tú insultas? ¿No? ¿De verdad? O sea, ¿tú nunca has insultado porque alguien te ha hecho enfadar? Nunca. O sea, nunca te has cabreado, nunca te han intentado tomar el pelo y te lo tomas con... ¡Ah, qué majo esta persona! Venga, me ha estafado 100 euros. ¡Qué majo! Me ha pillado. Venga, con deportividad. Sí, cha, pum, campeón. Bien jugado, chaval, bien jugado. La próxima vez estaré más atento. Tú eres de esos, ¿no? De que te toman el pelo y entonces... ¡Ah, ya, sí! Culpa mía, culpa mía. Yo, con mi inteligencia, no me tendrías que haber tomado el pelo. Así que, en realidad, fallo mío. Fallo mío porque, claro, me has estafado por mi tontuna. No porque tú seas muy listo. Entonces, esta es on me. This one is on me, ¿no? Que dirían los americanos. That's on me. It's my fault, motherfucker. It's not you, it's me. I keep pulling my fucking leg, but it's just not you, it's me. So, fuck you all. No, pues yo no. Yo no. Yo cuando alguien me toma el pelo, yo me cabreo. Yo salto. En mi intimidad, hasta insulto. Sí. Y luego dices... ¡Ah, y en el canal! Sí, en el canal también. Porque aquí en el canal yo interpreto un poco que estoy en mi intimidad. Estoy en un canal. Somos cuatro gatos aquí escuchando. No, no, no. No hago ningún daño. Pero si alguien me hace cabrear... Ah, amigo. Si alguien me hace cabrear, lo siento, no me hagas cabrear. No me tomes el pelo. No me mires a la cara y me mientas. Porque entonces yo salto. ¿Por qué salto? Hombre, porque me parece no normal. ¿Y por qué me parece no normal? ¿Cuál es la implicación de saltar? Es dejarte saber, meridianamente, que a mí no me vas a tomar el pelo, hijo mío. Que como me tomes el pelo te vas a dar un bufido y como me lo tomes tres veces, igual cojo una piedra y te la tiro en la cabeza. O sea, cuidadito con lo que tocas y cómo me tomas el pelo y tal. Evidentemente con cosas de fútbol no. Pero para que os hagáis una idea, dejo, hay que marcar... Yo soy de los que cree que hay que marcar territorio. Si alguien te hace una putada, le tienes que dejar saber, me he enterado, me he cabreado, vuelve a hacérmela. Vuelve a hacérmela. Inténtalo otra vez. A ver qué pasa. Vuelve a darme por culo. Porque igual te dejo pasar una. Pero la segunda no te la dejo pasar. Con Xavi Hernández, claro, ¿qué le llamaste trozo de mierda? Bueno, que no me hubiese hecho cabrear. Que no me hubiese hecho cabrear. ¿Cuántos de vosotros no habéis renegado de algún futbolista? Bueno, pues yo también. Yo también. Ah, que yo lo hago en los vídeos de YouTube. Es que no tendrías que hacerlo. ¿En qué quedamos? ¿Soy honesto o soy hipócrita? Porque todos aquellos youtubers que salen diciendo No, yo nunca exploto porque yo me controlo. Ah, te controlas. En el fondo querrías explotar, pero te controlas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tú eres más guapo que yo porque tú te controlas? ¿O eres más hipócrita que yo? ¿En qué quedamos? Claro, porque igual es hipocresía. Según como lo queramos ver. La diferencia es que yo no te juzgo. ¿Tú quieres ir de hombre que controla sus emociones con el tema Barça? Controla lo que te salga de la punta la polla. Haz lo que quieras. Es tu decisión. La gente te juzgará por eso. Yo no. Bueno, yo te juzgaré, pero paso de ti. Ahora, ¿que a ti no te gusta que yo explote y sea honesto y sincero con mis explosiones? Bueno, entonces tienes un problema con la honestidad. Tienes un problema con la honestidad. O sea, ¿preferirías que yo fuera hipócrita? Vale, pues yo no. Yo prefiero ser honesto. Entonces, con Xavi, con Xavi. Señores, si Xavi es una puta leyenda del club, y lo es, porque lo es, porque esto no es negociable, esto no es discutible, esto no es subjetivo. Como es una leyenda del club, un comunicado de prensa de mierda para despedirlo. Cuando hace un mes hiciste el puto paripé, porque hiciste el paripé, porque nos tomaste el pelo, como le vengo diciendo a la porta, ¿quieres ser un hombre? Consúltale a Xavi. Oye, Xavi, ¿quieres que hagamos una rueda de prensa de despedida? Yo doy las explicaciones pertinentes, explico por qué ha habido cambio de rumbo, lo explico con total naturalidad, y tú te puedes despedir con los jugadores, con tu familia, con la gente, una gran despedida, porque eres un activo leyenda del club, y oye, además estás perdonando pasta, y yo soy un hombre, y como soy un hombre y soy honesto, y no tengo nada que esconder, no tengo ningún problema en plantarme nuevamente en rueda de prensa y volverte a hacer careñitos mientras te despido, o mientras explico por qué no vas a seguir siendo entrenador del Barça el año que viene. Esto es lo que creo que se merecía a Xavi, por lo menos proponerse. La otra cosa, que no sé, es que el Barça se lo le ha propuesto a Xavi, y Xavi ya ha dicho, no hace falta, no hace falta. Pero a mí, la despedida de Xavi, os lo repito, en todo el proceso ha sido un desastre, y para mí la única forma de remediarlo habría sido haberle hecho una despedida como Dios manda. Incluso te digo, paripéderos de verdad, yo le pongo el trofeo de la Liga y el trofeo de la Supercopa de España en la esquina, en la mesa, ya me tiro a la piscina con todo, y le doy una camiseta, Xavi forever, algo así, yo qué sé. O sea, ya que monto el paripés, ya que soy de paripés, la despedida de Xavi la monto con un paripés, casi casi la convierto en algo positivo, la convierto en algo bueno para el Barça, en algo bueno para Xavi, en algo bueno para mí, como Laporta, dando la cara y mostrándole respeto y referencia y reverencia a una leyenda futbolística, a un jugador que evidentemente, siendo entrenador, sí que se le pueden tener ciertas diferencias por lo que le ha dado al club en el global, porque en el global, si tú sumas lo que ha hecho Xavi de canterano, de futbolista del primer equipo y de entrenador, nos ha dado mucho más que lo que nos ha quitado, pero mucho más, tiene un crédito larguísimo, no como entrenador, pero sí como leyenda del club. Entonces, como leyenda del club, tú no puedes estar siempre cepillándote a todo el mundo de esta manera, a Messi, por cierto, Koeman también es leyenda del club, cuidado, Koeman también es leyenda del club, y a otro que también se le echó con un comunicado de mierda y en un avión, o sea, a 10.000 kilómetros, ¿a quién despide a alguien 10.000 kilómetros, tío, que no te puedes ir? Claro, porque igual yo estoy enfadado, me despides en tu despacho, igual me cabreo y me levanto y le digo, que te den por el culo, me levanto y me voy, pero en un avión, a 10.000 kilómetros, que te den por el culo, uy, puta, no me puedes, capitán, ¿puedo abrir la puerta y saltar? No, caballero, estamos presurizados, hostia puta, ¿no puede usted bajar a 1.000 metros, abrimos una puerta y salto? ¿Sin paracaídas? Sin paracaídas, soy Koeman, no te preocupes, no pasa nada, soy el tío que metió el gol de Wembley, puedo saltar sin paracaídas, ah, vale, pues bueno, no puedo bajar, pero no tengo combustible para bajar y subir otra vez, bueno, pues nada, este hijo de puta este me acaba de despedir, hostia, espera, que estrelló el avión. Bueno, señores, nada, que se ha despedido a Xavi, en breve se anunciará una rueda de prensa, supongo, para anunciar a Flick, y cuidado, ¿eh? Cuidado, como yo vea a la puerta, como yo, ya os lo digo, ¿eh? Y no es por ir por la puerta, pero como yo no vea un la puerta serio, como yo le vea un la puerta juguetón y bromista, no sé si estoy, ¿eh? Para verle en ese tono, ¿eh? Prefiero verle serio, con semblante profesional, con semblante de señores, empieza una nueva temporada, empieza un nuevo proyecto, hay que mejorar, viene Flick para intentar pegar un nuevo salto hacia adelante, pero como venga con, no, porque Flick, es que yo siempre he pensado que Flick, desde que tenía cinco años, no, no, o sea, y además con Flick tenemos un feeling, nos miramos a los ojos y se nos ponen cristalinos de la emoción, solo nos miramos y ya nos entendemos, aunque yo no hablo ni papa alemán ni tampoco español, pero nos miramos y hablamos el idioma fútbol. Como empiece con esas milongas la aporta a la presentación de Flick, voy a explotar, ¿eh? Lo digo para que estéis preparados, voy a explotar, no voy a tolerar paripé. Quiero comunicación que tenga sustancia y que no me engañen, que no me metan una ilusión de, oh, sí, porque Flick, no, 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 cuidado, ¿eh? Cuidado. Dime la verdad y házmelo en un poquito, en un tono un poquito serio, que esto es el fichaje de un entrenador para el primer equipo de fútbol, no una fiesta entre tú, Flick, Juste, Echevarría, Masip y el otro, Ideco. Esto no es una fiestita privada vuestra, ¿eh? Estamos hablando del próximo entrenador del primer equipo de fútbol, el que mueve este club tan importante como es el Barça. Un poquito de seriedad. Hoy solo pido un poquito de sobriedad, un poquito de seriedad, un poquito de tablas, un poquito de peso en lo que se dice. No jugarretas de nos miramos y nos queremos y te miro en la cara, es que hablamos el mismo idioma, que es el idioma fútbol, el idioma ofensivo, el idioma cruif, el idioma... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Y espero que Flick, espero que Flick no le hayan leccionado en el milonguismo, porque espero que ayer en la comida no hayan tenido tiempo de hackear a Flick para que hoy suelte una milonga. Espero que Flick venga con un tono serio, directo, preciso, sin dar mil vueltas, sin prometer mil mierdas y simplemente veamos que realmente es un tío con cara y ojos. Bueno, que tiene cara y ojos porque lo he visto en la foto. O sea, no le falta ningún ojo. Ni le falta cara tampoco. Señores, nuevamente, no me gusta la despedida de Xavi, no me ha gustado el proceso. ¿Que yo quería a Xavi fuera? Sí. Pero el que no quiera entender el cómo es porque no ve mis vídeos o porque es tonto. No hay más. Tú eliges lo que quieres ser. ¿Tonto o un tío que comenta sin ver los vídeos? Ojo, que comentar sin ver los vídeos también es de tonto. Y ojo, también es de tonto tergiversar lo que digo. Cuidado, eh, que es que si no dices lo que yo quiero eres tonto. Espectacular. Señores, nos veremos en el próximo vídeo. Chao. Chau.